Hola, hola. ¿Estamos grabando? Estamos grabando. Bueno, este es el segundo intento de hacer este video porque recién tuve una interrupción. Hace tiempo que no nos vemos, he estado un poco ocupado. Y bueno, no me había sencillamente generado las circunstancias para sentarme aquí y conversar con ustedes. Primero que todo, los invito a dejar sus comentarios, sus preguntas. Al final, de pronto, de alguna duda interesante que me puedan plantear, podemos hacer un video, de hecho. Así que sería muy bueno porque me ayudan a crear contenido también comentando. Y les cuento que, bueno, voy a seguir trabajando en este dibujito que estoy haciendo acá. Como saben, hace algún tiempo ya comencé un proyecto que se llama Los viajes de Anaís, que está basado en un hashtag que era 31 días de bosque. Básicamente estoy haciendo las ilustraciones de ese desafío, pero usando en todas a este personaje, o no todas, pero muchas, a este personaje que es Anaís, que está inspirado en mi hija. Y con estas ilustraciones pretendo al final construir algún producto, un librito. Y vamos a ver después cómo hacemos para crear un relato. Son las ganas que tengo, digamos, ni siquiera estoy seguro de si se va a concretar, porque también puede aparecer alguna otra cosa entre medio. En general, no solo ser tan metódico como decir, ah, voy a tomar estas cuatro ilustraciones, o hacer estos cuatro bocetos, que fue lo que hice acá, ver con cuál voy a continuar. Pero de todas maneras, en este caso lo hice principalmente basado en un curso que estuve tomando con Nathan Fawkes en Schoolism, pero tomando la versión barata, digamos, no en donde el artista te da feedback y te dice cómo ir mejorando, sino donde básicamente tomas las lecciones y haces los ejercicios por tu cuenta. Eso fue lo que hice yo. Así que yo mismo voy decidiendo un poco qué dirección voy tomando. Y en este caso particular, claro, tomé estas cuatro ilustraciones, que de todas maneras van a aparecer las cuatro en el libro, pero era para ver con cuál me tiraba para hacer el ejercicio en cuestión. Y elegí esta, que está acá, porque me ofrece la oportunidad de experimentar más con la perspectiva atmosférica y la iluminación para mejorar eso, que son puntos que todavía me cuesta un poco. Creo que esta también hubiese servido bien a ese propósito. En realidad era como entre estas dos. Ahora, ¿por qué razón decidí esta? Básicamente, entre esta y esta, ninguna. Fue casi aleatorio. Era como, bueno, tengo que elegir una. Estas dos me gustan mucho también. Sobre todo esta, una de mis favoritas de las que están pendientes. Pero, claro, como son entornos más cerrados, donde no requiere tanto ejercicio de perspectiva atmosférica, los dejé para después y me decidí concentrar en este. Ahora, es importante mencionar que yo no soy para nada un genio. No soy Kim Jin Kyu, no se me ocurren las ideas. De pronto hoy las tengo en mi mente y las voy plasmando, sino que sigo un proceso. Sigo un proceso para llegar a un resultado que me gusta. Por ejemplo, bueno, acá mismo tengo esta croquera. Ahí se puede ver un poco. Vamos a poner esa pantalla para que pueda ver lo que estoy mostrando. Estaba buscando el personaje. Esto es muy antiguo, este dibujo es muy antiguo. Pero, esto mismo, por ejemplo, este zorrito que aparece en otra ilustración. O sea, antes de hacer la ilustración donde aparece el zorrito, hice este boceto. Y para llegar a este boceto hice varios sketches antes. Que aquí no están, lo hice en hojas sueltas. Pero finalmente cuando llegué a una solución que me gustaba, lo dibujé así a la rápida en otro papel y después lo calqué aquí y lo mejoré un poquito para tenerlo... Generalmente no lo hago así, obviamente. Porque yo llego a mi solución y me la guardo. Me la guardo en mi croquera y obviamente, como es para mí, no necesita estar terminal. Basta con un raf muy rápido. Pero en este caso, claro, lo terminé el dibujito lápiz porque en el fondo ya estoy pensando un poco más en las redes sociales, en general contenido. Entonces, procuro hacer dibujitos así, que sean como mostrable. Pero este es un boceto, o sea, un raf real. Es un dibujo muy a la rápida que la mayoría de ustedes pueden quizá entender, pero no está hecho para eso, está hecho para que yo lo entienda. En el fondo estoy aquí buscando una situación. Bueno, de hecho, este mismo boceto que le acabo de mostrar, este sketch, fue hecho para la ilustración que estamos haciendo ahora. Se estaba buscando cómo iba a representar este concepto entre bellotas y nueces. En algún momento dije, bueno, vamos a hacer que Anaís esté robándole bellotas a la ardilla. Igualmente aquí, continúe con los sketches. Como ven, esto lo hice para mí, esto no lo voy a publicar en Instagram. No está mostrable, pero para mí es suficiente. Luego comienza la búsqueda de los personajes. Vamos a mostrar un poquito de lo que hice entre medio. Estaba buscando ahí a la ardilla, estudiando un poco cómo se ven y cómo podía sintetizarla para poder incorporarla a este estilo. Ahí hay otra. Aquí hay otras ideas. Pero no es como que llegue así a la solución inmediatamente, que tenga una gran capacidad de llegar a la mejor solución en el primer intento. De hecho, hay autores que lo hacen. No es la manera en que a mí se me hace. Se me hace fácil. Aquí tengo un montón de sketches, de cosas que no les voy a mostrar ahora porque son de trabajos que no están publicados y que son de clientes. Pero finalmente, claro, llegué a esta composición que está acá y luego me puse a jugar un poco con la iluminación que estaba buscando. Entonces, bueno, es eso, básicamente definir volúmenes y ver cómo dentro de esta volumetría cómo ilumino un poco los objetos y los personajes para que tengamos un personaje que se destaca, para que el fondo no agarre demasiado protagonismo. Entonces, básicamente es un juego de contraste. Yo es lo que hago, procuro establecer los mayores contrastes en las figuras donde me interesa poner la atención del espectador. Y acá tengo estudios de color. Estos estudios de color obedecen más o menos a los mismos principios. No me detuve demasiado en asuntos conceptuales. Sé que es una escena entretenida, alegre, no necesitaba colores excesivamente lúgubres, no era algo que necesitase, no sé, hacerlo como en un paisaje nocturno, qué sé yo. Está robando. Así que hay cierto misterio entremedio, pero nada más que eso. Así que, claro, hay un poquito de sombra, pero nada más. Y ahí fui probando alternativas de color, también obedeciendo un poco a la dinámica del ejercicio que estaba haciendo para este curso que les mencioné. Por ejemplo, pero no hace falta detenerme. Este es más invernal, este es más caldo, es como un otoño. Estas dos son muy parecidas en cuanto a, digamos, que como en la misma hora. Este es quizá lo que hay más juego de colores, más saturado, qué sé yo. Y es eso, es eso. Después hice una encuesta, como para que la gente un poco me ayudara a decidir cuál le gustaba más, porque, como digo, no es lo que yo hago normalmente. Yo aquí estoy haciendo las cosas, siguiendo procesos muy distintos a los que uso para mi trabajo más profesional. Pero esto lo hago para entretenerme, en buena parte, para tener alguna cosa para regalarle a mi hija eventualmente. Entonces, ¿qué es para hacer este librito? O incluso las ilustraciones que alcance a hacer, si es que va el caso. Así que juego un poco más, y también jugando un poco más con este tema de las redes sociales, estoy tratando de capturar un poco de atención. Así que hice una encuesta en Instagram, y aunque no me sigue mucha gente y no mucha gente me votó, esta parecía ser la favorita. Hay gente también, estuvo un poco repartido, así que tomé esto, porque tiene más variedad cromática, más interesante en términos cromáticos. Y, como hay mucha gente a la que le gustó este también, la calenté un poquito, finalmente. Aquí no se ve, se ve en lo que sigue, en el proceso que sigue. ¿Ok? En términos generales, es lo mismo. Tengo una fuente de luz muy cálida, que se va diluyendo, este color se va diluyendo, hacia el color del cielo, que es más frío. Y luego tenemos, claro, estas figuras como muy bien recortadas aquí, con esta luz que viene del fondo, pero además reflejando las luces más frías que vienen del cielo. Se tienen estas áreas iluminadas, después las vamos a enfatizar cuando hagamos el original, quizás unos contornos bien cálidos ahí por la luz que viene de atrás, pero además una luz un poco más tenue, que proviene desde adelante y desde arriba, con una coloración más bien fría, que es el reflejo del cielo. Y abundancia de colores más o menos fríos en el entorno, sobre todo en el fondo, salvo por esta luz, y con colores un poquito más cálidos en la figura principal, para capturar la atención sobre ella. Así que vamos a cerrar esto, y aquí ya estamos pintando el original. Hice algunos cambios en las proporciones, siguiendo el diseño de Anais. Ah, bueno, vamos a mostrar que obviamente atrás tenemos la ilustración que realizamos. Ahí está la versión en blanco y negro, y luego la versión en colores, que es la que acabamos de ver, que es esta, de aquí. Y en algún momento yo definí a Anais con estas proporciones, digamos, de 3 cabezas un poquito más, así que esta Anais que estaba dibujada antes está como de 4 cabezas, así que la reinterpreté y la empecé a pintar ahí. La dibujé, hice unos trazos, ahí se ven. Vamos a eliminar eso de aquí. Entonces aquí tenemos a Anais nueva, y para pintarla, bueno, una vez que ya están definidos estos tonos, obviamente esta imagen está en muy baja calidad, se ve todo pixelado, pero los valores ya están, entonces no hay que darse muchas vueltas más en eso. Ya no es una decisión que requerimos tomar. Así que simplemente vamos a, bueno, estoy usando este pincel, que no sé de dónde lo saqué, porque tengo un montón de pinceles. Bueno, ustedes ya saben cómo hago mi pincel, pero esta vez quise probar uno nuevo. Pero en general es solamente cosa de usar un pincel más o menos plano y más o menos texturado, porque me recuerda un poco a los pinceles de paleta, si fuera una técnica análoga. Y como ya tengo definido el color del personaje en este layer anterior, simplemente voy tomando color con el cuenta gotas y lo voy aplicando sobre este nuevo layer. Es importante mencionar que en este layer donde está el personaje, el color del personaje, está bloqueado los pixeles. Así que si yo pinto afuera, no se pinta nada. Pero si yo pinto adentro, bueno, vamos a usar un complementario para que se note mejor. Pero si yo pinto acá afuera no pasa nada, ¿ven? Pero si yo pinto acá adentro, se pinta. Es como si estuviera siempre seleccionado. Ese botoncito te bloquea los pixeles para que eso lo pueda pintar en los pixeles que ya están ocupados con alguna información. Igualmente, bueno, antes hice una máscara. Es parte de mi proceso. No sé si sea necesario explicarlo todo, pero bueno, yo creo que sí. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Bueno, tenemos esta máscara que hice antes definiendo el contorno de mi personaje y después la dupliqué y me puse a pintar aquí. Pero lo mismo hubiese dado que hubiese pintado acá en esta misma máscara. Ya me puse a pintar, obviamente. Y luego voy recurriendo, voy escondiendo esta capa y voy recurriendo a la información que tengo abajo para ver dónde pongo el color. Aquí, bueno, en este caso particular ya está todo el color puesto. Bueno, vamos a mejorar un poco esta área. Eso no está todo. Pero aquí podemos ver cómo lo hago. Está esa capa de abajo y en esta capa de encima... O sea, no es que esté la capa de abajo. Es que en esta misma capa donde estoy pintando tengo la imagen de lo que estaba en la capa inferior. Así que con el cuentagotas voy tomando. Voy a borrar ese... ¿Cómo se llama? Ese chape. Lo voy a cubrir porque después cambió el diseño y el chape va aquí, no acá. Y voy tomando el color de abajo y voy pintando con manchas más o menos amplias. Lo que me importa... Lo que me importa... A ver, se me fue lo que iba a decir. Bueno. Lo que me importa es que quede bonito, ¿no? Ya. El... El chape... Bueno, es más o menos el mismo color que el pijama, así que podemos tomar los colores del pijama. Ya. Los colores están aquí muy, muy boceteados todavía, pero a pesar de que... La parte de refinar es muy lenta... No es la más difícil. La más difícil... Desgraciadamente, claro, no la mostré porque ya está hecha. Pero la más difícil es la toma de decisiones, en el fondo. Entonces, es como vamos a ver qué color vamos a usar acá, en qué color vamos a usar acá, por qué tomar las decisiones, por qué quiero destacar esto, por qué esto es calio, por qué esto es frío, por qué esto está contrastado, por qué esto... Qué sé yo. Todas esas decisiones. Ahora ya en esta etapa, vamos manchando, manchando, manchando. Manchando con manchas amplias. Quizá... Las manchas que tiro ahora, son más amplias incluso que las que tiraba antes, en otras ilustraciones que hacía antes. Pero... Cada vez me estoy dando cuenta que... Que suelo invertir demasiado tiempo en detalles que no son... Que no son perceptibles. Ahora, estas manchas son amplias, pero obviamente no se van a quedar así. Eventualmente vamos a volver... Ahora estamos definiendo. Estamos definiendo los colores. Luego vamos a volver sobre... Esta... Esta parte de la ilustración. Y la vamos a volver... A... A retocar. Obviamente, mucho más... Mucho más meticulosa. De manera mucho más meticulosa, porque vamos a estar ya definiendo... El render. Aquí estamos definiendo un poco los planos de color... Y... Bueno, básicamente la paleta que estamos usando. Y... Es como un sketch. Es como un boceto. Lo bueno es que... Hace... 20 años. O hace 30 años. Si yo hubiese tenido... Un sketch... De este nivel. Que era lo que se hacía, de hecho. Normalmente. Si yo hubiese tenido un sketch bien acabado... Para hacer el original... Hubiese tenido que empezar... Otra pieza. Pero... Hoy día las tecnologías... Me permiten que... Mi boceto acabado... Y mi... Y mi pieza final... Sean... Básicamente... La misma... La misma ilustración... En dos estadios diferentes de ejecución. Por ahí... Más o menos... Va la cosa. Luego vamos a seguir refinando. Pero ya está más refinado que esto. ¿Cierto? Así que... Vamos a seguir refinando luego. Incluso algunas áreas... Vamos a concentrarnos en las áreas de mayor interés. Y algunas áreas las vamos a dejar tal cual están. Vamos a... Me quedan 8 minutos de exposición. Vamos a borrar esta cara... Para que no nos está aportando nada. Y vamos a venirnos... A trabajar... Sobre... Este... Personaje. Esta ardillita. ¿Ya? Entonces vamos a... Oculté las otras capas para poder verla bien. Y... Usando la herramienta de lazo... Usando la herramienta de lazo, perdón. La herramienta de dibujo vectorial... Puedo hacer esto... Como puedo no hacerla. Puedo usar otros procesos. De hecho, creo... Me parece a mí que... Que no fue exactamente lo que hice con el... Con Anais en este caso. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito así. Después vamos viendo otras cosas. Vamos a ir pintando algunas... También puedo simplemente con el pincel ir pintando. Ir pintando. De hecho... De hecho, para el caso creo que es mejor... Porque queda un poco más orgánico. Y... Eh... Por el estilo que estamos usando... Quizás no sería bueno que... Que quedara muy rígido. Así que... ¡Apa! No. Déjame. Así que... Vamos cubriendo... El área... Que ocupa la ardilla... En la ilustración. Definimos sobre todo los contornos... Y después con la herramienta de lazo... Reñenamos. De hecho... Para que sea más definido... Puedo cambiar el pincel... Vamos a usar este. Más definido pero no rígido. Para que no queden tantos... Tantos poros. O sea, después igual van a quedar... Porque lo voy a pintar con... Con ese mismo pincel. Pero... Para que la máscara nos quede... Bien definida. Y nos están quedando... Solo cinco minutos. Esperemos que alcancemos... A mostrar lo que quiero mostrar. Vamos a ver... ¿Qué nos dicen las nueces? Ya. Hasta ahí más o menos... Llega el personaje, ¿cierto? Ok. Entonces tenemos... A este personaje... Lo vamos enmascarando... Vamos definiendo bien... El área que ocupa... Estamos en un layer distinto, recuerden. Obviamente... Todos estos procesos... Se pueden hacer de muchas maneras diferentes. Yo a veces no ocupo ninguna máscara y pinto nomás. Y a veces ni siquiera ocupo capas. O sea, voy pintando todo en una sola capa. Al fin y al cabo así es como... Más cercano a la experiencia de pintar sobre un lienzo. Y aún así... Tiene muchas ventajas trabajar en digital. Porque siempre puedes... Apretar control Z o volver en la historia. O... O... Pintar encima y siempre va a ser súper cubriente y rápido. Y se ve... No tienes que esperar a que se seque y nada. O sea... Es muy fácil trabajar en digital. Bueno... No quise decir eso. Que hay gente que se ofende. Pero es mucho más fácil. O mucho... O sea, si tienes el conocimiento. Si entiendes de color. Si entiendes de composición. Obviamente te... Va a ser igual de importante. Eso nunca va a pasar de moda. Nunca va a dejar de ser necesario saber. Pero... Pero te ofrece ciertas ventajas que... Que el color tradicional no tiene. Obviamente. Ya. Vamos a... Tenemos a este personaje aquí definido. Los contornos. Los voy a tomar. Y... En la capa donde tengo... El sketch de color. Voy a... Seleccionar solamente el área donde está... El personaje. Y la voy a copiar. ¿Ok? Esto lo pueden hacer con control 6. Control copiar. Control pegar. Pero... Yo dupliqué la capa y la mascaré. Y después borré la máscara. Ustedes ven. En realidad no hace ninguna diferencia. Ok. Tenemos entonces a este personajillo. Aquí aislado de su entorno. Le voy a poner una... La voy a mover un poco. Hasta antes de borrar la máscara. Ahí. Le voy a poner un filtro de mediana. Quedó así. Por si acaso. Pero da lo mismo. En el fondo. De hecho, perfectamente podrían no hacerlo. Ya solamente para... Para omitir un poco la textura y la calidad que tenía antes el sketch. Y empezar a... Seguimos haciendo lo mismo que explicábamos recién. Bueno. Tomo mi pincel. Y solamente tomando... Control. Perdón. Tomando el color de abajo con el cuenta gotas. Para lo cual en Mac. No sé cómo es en PC. En Mac aprieto la tecla Alt. Y aparece el cuenta gotas. Tomo el color. Y sigo pintando. Ok. Entonces. Es básicamente. Eso. Y nada más. Vamos definiendo mejor algunas sombritas. Algunos detalles. Como ven. Voy definiendo también algunos rasgos que no estaban claros en el sketch. En la etapa anterior. En la etapa que no mostré. Cuando hice el sketch de color. De esta ilustración. No mostré cómo pinté los colores. Cómo los definí. Pero el tema es que en términos sencillos. Es con una capa de color. Que voy pintando. Voy tiñendo. Del color que estimo conveniente. En otra capa. En una capa distinta. De la que tiene los valores. Y obviamente al hacerlo así. Surge una gran riqueza cromática. Aparecen muchos colores. Lo cual a mí me gusta harto. Porque así la imagen se ve como más rica. No se ve. Como tan plana. Como cuando uno pinta. No sé. Por ejemplo. Una capa con el color local. Y en otra capa ponen las sombras. O sea. Queda mucho. Queda mucho más interesante. Pero. Quizá. Son demasiados. Entonces. Quizá surgen demasiados colores. Por eso también. He estado procurando. Usar un pincel más o menos grande. Cosa que esas manchas. Quizá. Aquí hay cinco colores en esta área. Pero ahora hay uno solo. Así no sé. Se reduce un poco la complejidad. Claro. Quiero que sean harto. Que se vea rica la imagen. Pero tampoco quiero estar trabajando un año. Sobre la misma ilustración. El hecho de que. El pincel tenga una textura. Ya de por sí también. Nos ayuda. A aumentar la riqueza. De esta ilustración. A aumentar incluso. La sensación de detalle. Porque la textura. Hace que. Aparezcan estos efectos. Como de trama. En las transiciones. Porque yo quiero. Ese sonido que acaban de escuchar. Es nuestro aviso. De que el video se acaba. Después voy a. No sé si voy a seguir avanzando. Se voy a mostrar todos los pasos de esta ilustración. Pero. Por lo menos. Voy a procurar mostrar. El último. Para que. Para que vean también. Como queda la imagen. Y como terminé de refinar detalles. Así que. Por ahora. Por ahora. Este dibujo. Queda. En estado. De. Work. In progress. Así que. Lo dejamos. Ahí. Mientras tanto. Y nos vamos a descansar. y nos vamos a descansar. Así que. Gracias.